Hola, ¿qué tal amigos? Soy Margot Cortázar y me da mucho gusto acompañarlos en este que es el programa Jóvenes en TV3. ¡Buen día, Jóvenes en TV! ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a este programa de Conciencia Histórica El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Donde, como siempre, hablaremos de hechos, sucesos y acontecimientos que nos definen. Y hoy abordaremos una etapa de nuestra existencia que nos hace sentir libres, que podemos comernos al mundo y no indigestarnos con él. Es la etapa en la que actualmente te encuentras. Es la juventud. Y para tratar de entender nuestra esencia, conoceremos el contexto de la juventud de nuestros padres, de nuestros abuelos y bisabuelos. Pero no te preocupes, se trata de saber cómo fueron sus años de juventud durante este interesante siglo XX. Porque recuerda, siempre es importante saber hacia dónde vamos y qué huella queremos dejar a nuestro paso. ¿Sabes? Ahora recuerdo que el primer día que hice ejercicio, nada más entrar a la secundaria, descubrí que mi sudor olía distinto, igual al de un adulto, que aunque aún estaba lejos de serlo, ese día comprendí que había llegado a un punto de no retorno, donde se quedaba tras mi infancia, con aquellos juguetes y juegos que me acompañaron. Iniciaba lo que es mi adolescencia, periodo en el que mi cuerpo y mi mente experimentaron cambios muy significativos. Es una etapa que tuvo sus subidas y bajadas, tristezas y alegrías, momentos en que, te soy honesta, no quería ser yo misma. Ahora quiero que esta etapa dure más tiempo, pero no sé, bueno, estoy chava. Estos son los primeros días de mi primer trabajo. Lo importante es que sigo siendo joven. Es así como el tiempo no se detiene y nos lleva con él. ¿Te has detenido a pensar qué puedes hacer para proteger tu juventud, periodo que sin duda es importante para encontrar tu identidad? A pesar de los avances en derechos humanos que ha logrado la humanidad, ¿sabes que hay circunstancias que pueden destruir esta etapa importante de tu vida? ¿Sabes qué factores pueden arruinar tu juventud? ¿Qué tienes que hacer para defenderla? Vamos a ver cómo consiguieron transitar por esta etapa la juventud en el siglo XX. Porque recuerda, el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! ¿Has platicado con tus papás sobre cómo fue su adolescencia? Mi mamá, cuando entró a la prepa, hubo algunas complicaciones al pago de sus colegiaturas. Pero en cuanto ella consiguió un trabajo, empezó a pagar parte de los estudios. En esos años no había tanta inseguridad como la de ahora. Ahora, que pues ella podía salir y regresar a cierta hora sin existir un horario. Sí, bueno, la de mi mamá fue un poco dura su adolescencia. No la disfrutó tanto. Con mis papás siempre me ha gustado platicar de cómo fue su infancia. Mi mamá me comentaba que siempre se la pasaba con sus primos y pues jugando. Sí, no ha sido una adolescencia fácil porque, bueno, ellos vivieron en su pueblo. Con mi mamá, ella trabajaba regresando de su escuela en el campo, ayudando a mis abuelos. Ella salió también de muy chica de su casa para vivir con su pareja. Y a los 18 fue cuando tuvo a mi hermano más grande. Con mi padre es con el que él me platicaba cómo era su adolescencia. Yo me acuerdo que él me platicaba que él sí la disfrutó demasiado, que la disfrutó a su manera. Y siempre me dio a entender que yo disfrutara mi vida, mi manera y mi manera. ¿Conoces cómo fue la adolescencia de tus abuelos? Sí, en el ámbito escolar. Mis abuelitos, pues ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera como tal. Cuando mi abuelita ya tuvo el beneficio de poder trabajar, se pagó un curso de enfermería básica. Y ahí fue cuando aprendí a inyectar y hacer curaciones. O sea, prácticamente su adolescencia la pasó trabajando para ayudar a su familia. Siempre me ha gustado platicar. De hecho, la semana pasada fui con mis abuelos a visitarlos. Y ahí le estaba preguntando a mi abuelo que cómo fue su adolescencia, que cómo conocí a mi abuelita, que cómo era ese momento en el cual él era joven y se divertía y hasta cierto punto era feliz. Sí, sí, sí la conozco, ya que vivo con mi abuelita. Y ella siempre, sí, siempre que tiene tipo de platicas sobre ella. Y a mí me agradaba mucho escuchar. Ella cuando era niña, vivía en un ranch, me decía que para tener que ir al baño tenía que subir un cerro y lo tenía que bajar. Para agarrar agua tenía que bajar un cerro, subir. Me acuerdo que me platicaba que las estrellas se veían completamente. No como ahora que uno voltea al cielo y solo se ve como cinco estrellas. Ella me acuerdo que me platicaba que realmente se podía ver casi, en sí se podía contemplar todo el universo que en sí con los ojos. Me platicaba que fue muy hermosa su niña, que ya la disfrutó de no ser. ¿Te gusta ser joven? ¿Por qué? Sí, creo que, bueno, creo que hay más oportunidades ahorita que en las de años anteriores. Sí, me gusta mucho y lo disfruto. Creo que es una muy bonita etapa y que no la vas a poder repetir. Sí, porque vas creciendo y descubres nuevas cosas y es interesante eso, es como que te interesas más. Sí, es una etapa difícil, claro, de conocimiento. Es una etapa en la cual puedes divertirte mucho, sin miedo, a pensar en el mañana, obviamente con moderación. Sí, sí me agrada, es una actividad y pues hay que disfrutar, hay que disfrutar la vida en sí. ¿Qué crees tú que puede provocar que tu juventud finalice antes de tiempo? Dependiendo de lo que tú vayas escuchando o de lo que te vayan mencionando, yo creo que puede hacer que tú tengas la necesidad o creas que debes de crecer más rápido. Entonces, un problema ahí podría ser la economía, ya sea si la familia no está establemente, entonces ahí el alumno tiene que decir, oh, tengo que trabajar porque en mi familia no hay pan en la mesa, ¿verdad? También otra cosa podría ser, en sí que el joven no le gusta el estudio, porque hay chicos que se les hace muy fácil decir, no me gusta estudiar y salen y prefieren un pico a un lápiz y son cosas así como que ellos en sí deciden su destino, pero en sí también si hay como esos problemas de que usted dice, de que el embarazo y también económicamente y pues ahí son el respeto totalmente hacia las personas que trabajan. ¿Qué haces para defender tus derechos como joven? Mis derechos como joven están respaldados por la Constitución y estoy protegido por la ley. Pues voy respetando, no violo ninguna regla y todo bien, así. Pues yo creo que con la palabra me gustaría, bueno, los defiendo expresando, yo creo, pienso. Aunque para 1833 aparece en el mundo una ley que restringe el trabajo para los niños de 9 a 13 años, la noción de adolescencia que aparece en Estados Unidos y Europa, resultado de las condiciones de trabajo que había en la época de la Revolución Industrial durante el siglo XIX, donde los niños trabajaban por igual. Se hizo una clasificación por edades para regular el trabajo y para asistir de manera obligatoria a la escuela. Fue así como se gestó en el mundo la noción de adolescencia, como una categoría que define una etapa precisa en el trayecto de la vida de los seres humanos. Juventud entre la pubertad y el completo desarrollo del cuerpo. Y a todo esto, ¿qué pasaba con los jóvenes en México al inicio del siglo XX? La juventud en la primera década del siglo XX en nuestro país vivió cierto periodo de paz y estabilidad. Bueno, aunque no podemos generalizar, ya que no era lo mismo ser un o una joven yaqui, un joven con cac, masagua, maya o joven de la capital de la frontera. Por cierto, algunas personas asocian la palabra adolescente con adolecer, es decir, con estar aquejado, enfermo, como si esta etapa fuera síntoma de los llamados conflictos de la adolescencia. No te creas, nada más absurdo y lejano de la realidad. La palabra adolescente viene del latín adolescentia, adolescere, que en pocas palabras significa crecer, desarrollarse, ad, asia, olecere, crecer, condición o proceso de crecimiento. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo habrá vivido esta etapa de crecimiento la juventud mexicana allá por 1910? A aquellos jóvenes se les exigió realizar muchas actividades de adulto, pero ¿qué se le va a hacer? Muchas veces así son las cosas. ¿Cuántas veces escuchamos estas frases? Como si una terrible pesadilla se tratara, el destino de muchos jóvenes fue el hospicio, las instituciones de beneficiencia, el abandono, el trabajo forzado en fábricas y talleres o la incorporación a la lucha armada. A base de golpes y palos, la vida les enseñó que eran ellos quienes tenían que aprender a solucionar sus propios problemas. Seguramente que la gran mayoría no conoció ni por su nombre qué era eso de adolescencia. Pero insisto, ¿por qué defender nuestra juventud? ¿De qué o quiénes? ¿Qué trajo el proceso revolucionario a la juventud mexicana? Es una verdad que entre los logros que obtuvo la sociedad después de la revolución, fue que se abrieran más espacios para que más jóvenes estudiaran. Derecho que supieron defender. ¿Tú conoces la historia de por qué se celebra en México el Día del Estudiante? En 1929, el director de la Escuela Nacional Preparatoria, Alfonso Caso, impuso un nuevo plan de estudios sin atender a las observaciones de los jóvenes estudiantes. Después de una serie de eventos y protestas que culminaron en la huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho, el 23 de mayo de ese año. Por tal motivo, los alumnos de esta escuela recordaron ese día como el Día del Estudiante en honor a los caídos. ¿Y cómo no? Si uno de los principales derechos de la juventud es estudiar. A partir de la época de los 30 del siglo pasado, la noción de adolescencia se fue afianzando en el imaginario social. El cine, la música, la pintura, periódicos y revistas dieron un lugar propio a la juventud. Aunque muchas veces se les caracterizara trabajando o proclives a transgredir la autoridad. A los varones, alegres, parranderos, trabajadores o viciosos. Casi siempre independientes. A las mujeres, sentimentales, enamoradizas, abnegadas y hogareñas. Al inicio de la década de los 40, los jóvenes, junto a sus libros y cuadernos, y haciendo sutiles movimientos físicos en los patios de la escuela, fueron tomando poco a poco conciencia de sí mismos y mostrando el lugar que les correspondía en la sociedad. A partir de entonces cambiaron muchas cosas. ¿Sabías que fueron jóvenes los que pugnaron por una política educativa nacional en México? Y jóvenes fueron también los que mantuvieron la gratuidad de la educación superior. Con esto se consolidó la existencia de una juventud en nuestro país. Y fíjate, ¿cómo al ser los jóvenes cada vez más protagónicos en sus sociedades, se les nombra y se les reconoce? La palabra adolescente se comienza a utilizar en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para nombrar a los jóvenes de entre 14 y 18 años. Tristemente, los teenagers, al ser cada vez más identificados, gracias a su creciente protagonismo, al reconocimiento de sus rituales propios, demandas sociales, consumo de mercancías específicas, costumbres y necesidades, también fueron objeto de bombardeo publicitario. Se convirtieron en un objetivo del mercado. La juventud no era solamente un periodo en la vida, sino también consumidores potenciales. ¿Cómo ves? Pareció que al final de la década de los 60, México y otros países recurrieron al menosprecio atentando contra su propia juventud. Los adolescentes y jóvenes de México y Latinoamérica, ya mejor preparados, sabiendo que su opinión trascendía a las aulas, constituyeron uno de los principales motores de la conciencia en sus sociedades. Pero para los ojos de aquellos regímenes autoritarios, la juventud representaba una seria amenaza que debía ser sometida, pues argumentaban, era necesario salvaguardar los intereses políticos y económicos de la nación. En el marco de la Guerra Fría, entre las potencias de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, a partir de 1968 ocurrieron importantes movimientos sociales protagonizados por la juventud en América Latina, Brasil, Uruguay y el caso Argentina. En Uruguay, donde los primeros en movilizarse fueron los estudiantes de secundaria, al reclamar el subsidio del precio del transporte, tuvo más de 300 episodios de protesta entre los meses de mayo y octubre. La mayor parte de estas movilizaciones, a las que ya se habían unido los jóvenes universitarios, tuvo su origen en los liceos ubicados en los barrios periféricos de la ciudad de Montevideo. La represión adquirió características en actitudes desconocidas en el país. Los primeros heridos graves por parte de la policía fueron denunciados por la prensa de izquierda de ese país. Luego de estos episodios, el Poder Ejecutivo decidió suspender las clases para impedir que los estudiantes se reunieran y organizaran. Así llegó a su fin el movimiento estudiantil, que dejó como resultado que se abrieran más opciones de lucha a través de la izquierda uruguaya para contrarrestar al gobierno. En Brasil, los estudiantes se mostraban inconformes con la dictadura que se había instalado en el país en 1964. La represión policial llegó a su máxima expresión a finales de marzo de 1968, con la invasión del restaurante universitario Calabonco, donde estudiantes protestaban contra el aumento de precio de las comidas. Durante la invasión, un comandante mató de un disparo en el pecho a un estudiante que tan solo tenía 17 años de edad. Las siguientes protestas fueron reprimidas con violencia, arremetieron contra sacerdotes, periodistas y público en general. Para el mes de junio de ese año, del 68, la manifestación de estudiantes en frente de la Embajada de Estados Unidos terminó con 28 muertos, cientos de heridos y miles de presos. Para el 26 de junio, se convocó a la marcha en la que artistas, intelectuales, políticos y otros sectores de la población civil brasileña se unieron a los estudiantes contra la represión del Estado. Esta marcha culminó frente a la legislatura, dejando una profunda huella en la memoria histórica de Brasil. Al igual que en Brasil, el movimiento estudiantil de Argentina inició en un comedor estudiantil. En diciembre de 1968, la concesión del comedor de la Universidad Nacional del Noreste de Corrientes Capital se adjudicó a un hacendado, quien aumentó el valor del ticket por un almuerzo o cena en más de un 600%. Esto provocó que la gran mayoría de los 5.000 estudiantes de esa universidad ya no tuvieran acceso a esa alternativa alimentaria. Para el 15 de mayo de 1969, se organizó una manifestación de 4.000 personas, exigiendo que bajaran los precios de los comercios en general, pues la población estaba muy afectada por la política económica de la dictadura. La policía inició una violenta represión y cayó muerto de un balazo un estudiante de medicina. La bola de nieve se hizo más grande, las protestas se contagiaron a la ciudad de Rosario, en La Plata y Tucumán. Estos movimientos estudiantiles culminaron con el Córdobazo, insurrección popular ocurrida en la ciudad argentina de Córdoba, entre el 29 y 30 de mayo del 69, donde se enfrentó el ejército con importantes sectores de la población. ¿Qué condiciones de vida envolvieron a las y los jóvenes hacia finales del siglo XX y principios del XXI? Me parece pertinente subrayar que no existe una sola forma de ser joven, ni siquiera de ser adolescente, y de vivir esas etapas. Entonces, esto es como un concepto fundamental. Varios historiadores coinciden en señalar el periodo de la posguerra a nivel internacional como un momento de ruptura de viejas ideas sobre juventud, moldeadas a principios del siglo XX por nociones científicas, y prácticamente por el mundo adulto. Entre ellas está tanto la experiencia física, los esfuerzos de guerra como parte de los ejércitos, en los frentes domésticos, dentro de los mismos países, ayudando a la producción de guerra, y discursivamente como agentes de cambio. Tenemos el ejemplo de Alemania, de Italia, de Mussolini. Aunque los sectores adultos buscaron regreso a una fase de subordinación después de la Segunda Guerra Mundial, había una nueva concepción dentro de los mismos jóvenes, sobre que eran agentes de cambio. Esta situación y una identificación ya a nivel internacional sobre la actividad de una identidad juvenil, pues contribuyó a la expansión de movimientos estudiantiles durante la década de los 60 y los 70, de movimientos pacifistas, por los derechos civiles, por los derechos de minorías LGBT, de movimientos feministas, entre muchas más. En México este involucramiento, bueno, no pasó desapercibido, como todos sabemos, están algunos sectores estudiantiles participando en humanas movilizaciones. No obstante, lo que casi todos fueron las implicaciones de las crisis económicas de 1982 y 1990. Ambos eventos económicos, junto con el cambio de la política económica neoliberal, pues contribuyó al empobrecimiento de gran parte de la población. Bueno, esta crisis económica, pues también forzó a que los jóvenes contribuyeran al ingreso familiar. Entonces, es una de las razones por las que no pudieron continuar con sus estudiantes. Por otro lado, campesinos y jóvenes se vieron afectados por las crisis económicas en el campo. Hubo abandono por parte del gobierno al apoyo al campo. Como un efecto dominó, los grupos criminales, los grupos de narcotráfico, aprovecharon esta situación para invitar a los jóvenes campesinos a sembrar plantillos de marihuana de amapola y invitando a algunos jóvenes a actuar como intermediarios y como traficantes, inclusive como sicarios. Otros, muchos, optaron por la migración a Estados Unidos y otros más a las ciudades. Con la esperanza de tener un ingreso suficiente como para poder subsistir. Pues bueno, dentro de las ciudades, obviamente se unieron a las fábricas, como trabajadores de fábricas con salarios paupérrimos, lo que ha contribuido a también esta deserción escolar y a la continuidad. Inclusiva decepción por parte de los jóvenes a no tener o no percibir la posibilidad de un mejor. Obviamente la crisis económica no únicamente afectó a los sectores del campo, sino a la mayoría de la población en general. Esto ha causado una gran competencia por obtener puestos de trabajo y pues bueno, esta competencia laboral pues ha sido un elemento que ha dejado fuera, ha permitido la discriminación de los jóvenes e impedido su incorporación en trabajos, servicios médicos, créditos, hipotecarios y retiro. Entonces, bueno, estamos en una situación muy crítica. Bueno, yo creo, por un lado, este destruido gubernamental de sus jóvenes y por otro, yo creo que este desconocimiento y esta falta de difusión sobre cuáles son sus derechos y la forma legal de apelar a ellos. Si vamos a lo básico que es el derecho de vida, bueno, obviamente las políticas gubernamentales no han tenido éxito en la erradicación de la violencia o de las desapariciones forzadas. Y me refiero tanto al caso de hombres y mujeres y en particular los feminicidios que cada vez son por lo menos más sonados. ¿Qué errores del siglo pasado ha vuelto a cometer la sociedad mexicana con sus jóvenes en el siglo XXI? Perviven estas imposiciones sobre lo que significa ser joven por parte de él, elaboradas por los sectores adultos. Y creo que se ha dejado fuera para la constitución y construcción de estas organizaciones pro-juvenil y estas políticas hacia los jóvenes, escuchar a los mismos jóvenes, ¿no? Creo que es lo más importante y un problema que no hemos aprendido, ¿no? Los jóvenes tienen derecho a proponer cuáles son las problemáticas a las que ellos mismos se están enfrentando, cuáles son las preocupaciones a las que ellos mismos se están enfrentando y también creo que es importante su participación política, ¿no? Que ellos también propongan cuáles son los errores que se han cometido, cuáles son las necesidades a nivel nacional. Eso me parece como callar esta voz silenciada de los jóvenes. La sociedad mexicana del principio de este siglo ¿supo escuchar a su juventud? Yo creo que no lo ha hecho. Hay esfuerzos que veo intentos, no buena voluntad por parte de ciertos gobiernos, pero no existen ni los medios ni existen unas políticas bien elaboradas. ¿Qué nuevas necesidades surgieron en las y los jóvenes mexicanos en este siglo XXI? Siguen siendo las mismas que antes de hace muchos, muchos años atrás, de muchas décadas, pero creo que ahorita el elemento que podría ser un elemento cambiante, un elemento que se ha transformado, es este acceso a los medios masivos de comunicación, en particular el acceso al Internet, ¿no? Y creo que también falta esta apertura de espacios, ¿no? Espacios a los jóvenes y espacios en particular a las jóvenes, ¿no? Una igualdad de salarios, oportunidades educativas. ¡Ay, juventud, divino tesoro! Analiza, recurre a la historia de carne y hueso, platica con tus padres, con tus abuelos. Pregunta cómo vivieron su juventud, cuáles fueron sus luchas, sus logros, sus demandas, sus errores, sus aciertos. ¿Cuáles son las luchas y demandas de la juventud de la que formamos parte? Haz tu propia historia y compártela con jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. No dejes de escucharnos. Te esperamos en la siguiente edición de Conciencia Histórica, el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Conciencia Histórica, el pasado no ha pasado. ¡Suscríbete!